Como es Comunicación ¡Como es! ¡Como es! Nos fuimos para la línea parciva No sabores, no sabores Herrera, nos fuimos Teso, Apóstol Agárrate, vieja fefa Don Miguelo con Jay en 3 ¿Cómo? Esta tipa si es mala Mala como quiera Mala como quiera Agárrate, en conclusión Esta tipa si es mala Mala como quiera Como quiera mala como quiera Don Miguelo Tu me conoce en la bregadera Hago que tu mujer yo soy tu regadera Dale rico que tu es otra chepa Mira si va ella caminando en chancleta Hija de papi mami, mala como quiera Universitaria, mala como quiera Dica señorita, mala como quiera Hija del general, mala como quiera Baila contigo sin Pararle a na' Se traga todo lo que le pueda Andar Una loca Vota chipa Mamma Miguelo Ella le gusta bailar sin parar Mala como quiera Mambo Ay si tatico tuviera No, no, no Miguelo si tuviera vivo Mala como quiera Charlatán Dale Tamo loco Y maquilla Blusa corta y un jean siempre looking fly No me corto Consigue lo que quiere Porque sabe que Cuando baila hasta lo mejor dice Ay hombre Tu palmón te la puede llevar Mala como quiera Ella es de la que llega a toda la fiesta Caminando despacio con cartera bajo el brazo Con coser que preña mata muchachos Taco, taco, 3 pulgadas y palitas a la macho Hija de papi, mami Pero mala como quiera Te menea la cintura cuando te la discoteca Dique señorita En su casa cerecita Pero cuando cae la noche con cualquiera tiene cita Hija de papi, mami Mala como quiera Universitaria Mala como quiera Dique señorita Mala como quiera Hija del general Mala como quiera Hija de papi, mami Mala como quiera, universitaria. Mala como quiera, di que señorita. Mala como quiera, esa tipe mala. Baila contigo sin parar de andar. Mala, se traga todo lo que le pueda andar. Mala, una loca. Mala, bota chispa. Mala. Ella le gusta bailar sin parar. Mala como quiera. Dale a Colón. Mala como quiera. Maldito swing. Don Miguelo como quiera. JM3. Mala, 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 mala como quiera. Simón Bolívar, maestro bella. Como Tiger Records. Nico, cálce. Dile a Kiko. Baby Ink, revolución. Hey. Cállese. JM3, Don Miguelo. Ella le gusta bailar sin parar. Hey. JM3. Hey. Tú sabes donde vengo yo. Hey. Serie 56. Hey. Como Herrera. Ja, ja, ja. En conclusión. Esta tipa si es mala. Mala como quiera.